Bailando es la favorita, si la ve. Cómo suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Bote la mesa, el pantalón caliente. ¡Bueno! Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mentirio te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez gama con un browser Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, dígala Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Tú pediste más No hables más Dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto No te hagas la loca Toma Aviso de tsunami Dependiente Te duerme Te lleva a la hora ¡Zumba! Tienes cara de baby Pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve Ma y me gusta como vacila Vale, lobo te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena Y los tenías haciendo fila So dímelo más Dímelo más Dímelo más ¿Qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está grabando ¿Qué? Maca tendencia Tiene que brillarlo ¿Por qué me robo el show Cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo tienes Suave Tú pediste mano Abre más Dímelo Tú eres atevila Hablas de mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire 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 Pa'lante Con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí nos damos El sentimiento Mami lo que quiere Fuego Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Si ganas Yo me voy con ti Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Si bien le tú Te vas conmigo Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Si ganas Yo me voy con ti Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Si bien le tú Te vas conmigo Orbe Robe Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante. Tiren, que tiren, que tiren. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren.